¡Ay, amor! Fueron tus ojos los que me dieron El tema dulce de mi canción Tus ojos verdes, claros, serenos Ojos que han sido mi inspiración Tus ojos verdes, de mirada serena En mi alma, eterna sé de amar Anhelos de caricias, de besos y ternura De todas las dulzuras que sabían brindar Aquellos ojos verdes, serenos como un lago En tuyas quietas aguas Un día me miré No saben la tristeza Que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes Que yo nunca olvidaré ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Música Aquellos ojos verdes, serenos como un lago En muy quietas aguas, un día me miré No saben la tristeza, que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes, que yo nunca olvidaré No saben la tristeza